Nicaragua, no sé, no los he visto, pero me imagino que todavía utilizan las pelotas cuadradas. Con el respeto que se merecen, el Real Estelí de Nicaragua no puede sacar petróleo del Rommel Fernández mañana. El CAI tiene que eliminarlo, tiene que humillarlo, tiene que sacarlo de semifinales y meterse a la final. El CAI tiene la obligación por fútbol, por localía, por lo que demostró en Managua, en Estelí, por lo que hizo en la cancha, por las patadas que recibió, por los caratazos, por los costalazos de lucha libre que le metieron, por la roja de barrera que no se dio. Yo creo que el CAI tiene más equipo, tiene al Messi de la Liga Panameña de Fútbol que es Puchulín, tiene a Héctor Hurtado, hombre de selección, Rafa Águila, Víctor Águila, Carlos Esmol, Cunningham, equipo tremendo. Defendido por, digámoslo así, por un portero de garantías como lo es Eddie Robert y yo creo que el CAI no tiene que tenerle ningún tipo de miedo y no puede tener piedad mañana, ni un centímetro de piedad contra el Real Estelí. Hay que eliminarlo, hay que humillarlo, hay que vencerlo en la cancha, en lo psicológico, en todo, porque un equipo nicaragüense tampoco es que está para agrandarse tanto. Si bien es cierto, le ganaron a la Olimpia, sacaron al Zapriza, pero ya, hasta ahí, ese es el techo de ellos. El CAI tiene que dar respeto, Panamá es más a nivel futbolístico, mucho más que Nicaragua. Empezando por ahí, eliminación, clasificación del CAI y sobre todo, lo más importante, espectáculo en la cancha con ese equipazo que tenemos. Pelota cuadrada en Nicaragua, aquí en Panamá no, punta y pelota mentira no es. Bueno, camaradas, esto es fútbol, tampoco hay que ofenderse ni agarrarlo como nacionalismo, ni cuestiones sociales, ni nada de nada. Es fútbol y es carrilla o bullying futbolero, pasa en todo el mundo. Este periodista, conocido como el Chepe Bomba, muy famoso en Panamá del programa El Marcador, esto decía antes del partido Club Atlético Independiente contra Real Estelí de Nicaragua. Ellos estaban seguros que iban a ganar, pero el resultado no los favoreció. En el primer partido, o el partido de ida, como le quieran llamar la semana pasada, hubo otro panameño que se apellida Colina, me parece, que salió a decir antes del juego que el CAI era el Manchester City de Centroamérica y que no veía cómo fuera el Real Estelí a ganar, pues ganó el Real Estelí 1-0. En el partido de anoche, el empate a dos le da el pase a la final al Real Estelí y deja en el camino al Club Atlético Independiente o al CAI de Panamá. El Chepe Bomba se va a tener que tragar sus palabras y viene el tres doritos después, porque hay un periodista nicaragüense, Camilo Velásquez, que de inmediato le llamó, porque él ya estaba enterado de estas declaraciones del Chepe Bomba, de las pelotas cuadradas y chalala, chalala. Pues en vivo le llamó y dejó callado al Chepe Bomba. Chepe Bomba tuvo que apechugar y esto fue lo que sucedió. Camaradas, gracias por pasarse por el canal. Compartan por favor este video en sus redes sociales, déjenme también su comentario y también importante que me den like. Si no les gustó, pues dislike. Sin más que agregar, vamos a escuchar la plática entre Camilo Velásquez, nicaragüense, y el Chepe Bomba panameño. Vamos, ok, está en vivo con nosotros don Chepe Bomba, contestó, por lo menos contestó, hay que reconocerle eso. Don Chepe, usted está bien, ¿dónde está metido? Está sentado sobre el... Perfectamente, hermano. Perfectamente. Usted está sentado, escuche, escuche, usted está sentado sobre algunas pelotas cuadradas y respetó enormemente a nuestro país y al final el fútbol le cayó un poco la boca grande esa, ¿no? Sí, sí, pero no metamos como la parte social y respeto a este fútbol, ¿no? Tú estás claro, Camilo, que esto es un deporte, entretenimiento, este fútbol. Nosotros no argumentamos ni hablamos con ánimos de ofender a la ciudadanía nicaragüense. Tú eres mi hermano, tengo muchos amigos nicas, pero hablamos de fútbol y... Camaradas, pareciera que se le está haciendo así el Chepe Bomba, pero tiene razón, esto es fútbol y el periodismo. Bueno, actualmente, bueno, existe un periodismo que es así, ahí está, ahí lo va a mencionar él, varios programas que tienen esa línea de hacer polémica. Pues uno le llama barata, pero pues es lo que a la gente le gusta y tiene razón. Vamos a seguir escuchándolo. Realmente el Chepe Bomba pensaba que las pelotas cuadradas hoy iban a quedarse en Esteli y que no se movían ya hacia la final, sin embargo, hay que decirlo, hay que aceptarlo, que me callaron la boca, hicieron un gran papel aquí en Panamá, sacaron el empate 2 a 2 y avanzaron ante la final contra la Liga Deportiva de la Juana. Ese partidazo del equipo de Real Esteli, partidazo en todos los sentidos, un gran equipo, no se le desmerita, pero en su momento dijimos que Nicaragua quizá no estaba en ese nivel que se pensaba, pero bueno, Real Esteli realmente es un equipo que demostró con creces, con fútbol, con factor H de que tiene poderío a nivel de la UNCAF, a nivel de CONCACAF, y ojalá le deseamos toda la suerte del mundo en la final porque estas historias, Camilo, venden mucho, estas historias de equipos menospreciados, un fútbol como el nicaragüense que a veces es menospreciado, he visto como menos, estas historias así como en su momento Leicester City, en su momento Real Sociedad cuando disputó de todo a todo en el 2003 la Liga Española contra Real Madrid, estas historias así venden mucho, estas historias de los equipos que se dicen que son más pequeños, países más, pequeños, políticamente hablando, pero que al final caían bocas y llegan a las finales, y eso es bonito, son historias que te dejan la vida y que te dejan el fútbol, ¿no? Listo, listo, Chepe Bumba, no, a la gente en Nicaragua no le gustó lo de las pelotas cuadradas, yo tampoco lo entendí, yo te había adelantado que el Real Estelí era mejor equipo que el CAI, costó un poco, creo que el amor por Panamá te hizo no ver la eliminatoria de una manera transparente, pero bueno, yo te agradezco. Lo que no quisiera es que este patrón que has tomado abra una llave muy peligrosa, porque mira, lo que pasa, lo que pasa, no, 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 yo te hablo, yo te hablo futbolísticamente, lo que yo te digo es, el menosprecio tuyo para con el Real Estelí y viene, pasa esto, no hay que menospreciar a Costa Rica porque cuidado y otro golpe en tres semanas es peligroso. El periodismo, el periodismo nos puede vivir del temor, ¿no? Ya sea que la opinión sea muy positiva o muy negativa o menosprecio, nosotros no vivimos como del temor, opinamos y listo, ¿te explico? Claro, no, 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 yo te entiendo, yo te entiendo. Hay una parte subjetiva en la que no podemos tener miedo, imagínate, nadie opinaría, entonces. Claro, no, 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 por supuesto. No existieran los Álvaro Morales, no existieran los Cristóbal Soria, los del Chiringuito, por lo menos los que van al Madrid, no existiría nada. Bueno, mandámele, oíme, mandámele un abrazo, un saludo a la afición nicaragüense que te esté escuchando por medio de Fútbol Nica. Saludos a todos, abrazo a todos, bendiciones a todos, suerte, con el Real Estelí, quiero que sepan, quiero que lo sepan, soy sapricista, soy sapricista, así que hoy, digo, hoy no, desde hoy, estaré con el Real Estelí, desde ahorita, porque hay que ganar esa final. Listo, ¿te subiste al tren del norte? Anulo Mufa, no, no, anulo Mufa, no, 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 no me subí a ningún tren, quiero que entiendan, es como los, los hinchas de, digamos, de River, que van con Fluminense en la final de la Copa Libertadores del sábado. Así me invito. Listo, listo. Me voy a poner, a hinchar al Real Estelí para que gane la final. Listo, gracias, Chepito, un abrazo a... Son historias hermosas, son historias bellas del fútbol y, y los, son los equipos que merecen, quizá, a tantos equipos que eliminaron, vencieron aquí, vencieron allá, eliminaron al Zapriza, le ganaron a la Olimpia, eliminaron al CAI, yo creo que les toca la, el título. Eh, saludos a todos los nicaragüenses. Con siete bajas, con siete bajas sensibles y con tres juveniles en el equipo, ¿no? Vale también la pena. No, 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 el equipo, el equipo demostró garra, demostró garra, a pesar de la cancha, de la adversidad, del pacto que teníamos en este momento, porque estaba lloviendo mucho en Panamá, pero el Real Estelí no se escondió, no se achicó. Y, y su historia, y su historia, que eso es lo importante, acá, como te lo digo, es algo subjetivo, una opinión, es una opinión, eh, lo seguimos diciendo, ahora la, la gente agarró eso en redes sociales, me respondió, me respondió la cuenta del Real Estelí, que las pelotas cuadradas... Te dejaron una pelota, me dicen, en el hotel te dejaron una de recuerdo, una pelota cuadrada. Espero estar contigo en la próxima semana, hermano, oíste. Chepito, un saludo al profesor Mendieta, que no le dieron las matemáticas, y a mi hermano, Johnny Apolay. Abrazo, Camilo. Un abrazo, Chepito. Bueno, ahí está, camaradas, la verdad, tiene razón el Chepebomba, yo veía a Camilo un poquito, no sé, a lo mejor está en su papel, pero sí, como un poquito, no sé, tocado por eso que dijo el Chepebomba, pero ya los conocemos, así es su manera de hacer periodismo, y hay que aguantar, ellos tienen que aguantar la carrilla, como a todos nos ha tocado aguantar, cuando nuestro equipo, o a quien apoyamos, pues pierde, y no, no meternos en otras cosas sociales, ni de países, ni de orgullo, en este caso centroamericano, de Nicaragua, o de Panamá. Es fútbol, camaradas. Bueno, camaradas, ahora sí, vamos a la sección de saludos a los seguidores que han dejado su comentario. Quiero dejar saludos para Guillermo Ollarse, para Carlos Ortega, Martín Ramírez, Rigoberto Soto, y también para Max García. Camaradas, gracias por dejar su comentario. ¿Qué les pareció esta reacción? Háganmelo saber aquí abajo, donde se puede externar su opinión. Sin más que agregar, nos vemos más adelante con nuevo contenido.